Es una actividad institucional pensada y llevada adelante tanto por el Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias Humanas como por el Centro de Investigaciones Históricas, dependiente de este departamento. Es una idea que surge a partir de la necesidad de que este año conmemorativo estimule la reflexión, la investigación, el ensayo acerca del cordobazo en el marco de la historia argentina contemporánea y estamos pensando en receptar trabajos de diferente índole, ensayísticos, periodísticos inclusive intervenciones literarias, también investigaciones históricas fundamentalmente que provengan de distintos espacios sociales necesitamos tratando de que este momento de reflexión y de actualización de este proceso histórico pueda contar con la participación, no solo de investigadores y miembros de la comunidad universitaria sino también de fundamentalmente estudiantes de nivel secundario acompañados por sus respectivos docentes, también miembros de la comunidad en general. ¿Hasta cuándo se reciben los aportes? ¿Cuáles son los requisitos generales para participar? Los requisitos generales están circulando vía mail y por las redes sociales los van a encontrar, son requisitos muy sencillos y va a estar aproximadamente el 15 de agosto el departamento va a receptar vía mail esos aportes, va a haber un comité de lectura y después vamos a hacer una convocatoria a la exposición de esos trabajos. Finalmente los que resulten de algún modo puestos a punto, discutidos se van a integrar en una publicación digital que va a llevar adelante la editorial universitaria. Además de esta publicación podrían estar realizando alguna jornada, algún encuentro para dar a conocer esas publicaciones. Así es, sobre final de año vamos a hacer un taller que esperamos que cuente con la participación de la mayoría y seguramente va a ser en algún espacio en el centro de la ciudad como para permitir la articulación con distintas instituciones y actores sociales. ¿Ha recibido ya algunos aportes o consultas para participar? Aportes todavía no, pero sí muchas consultas y en particular desde la dirección del departamento y desde el centro de investigaciones históricas queremos estimular a los docentes sobre todo para que puedan trasladar esta inquietud a los estudiantes de educación media y de educación superior no universitaria, los institutos superiores de formación docente y de esta manera un poco acercar a los potenciales escritores o a los potenciales investigadores a este universo de la universidad.